Bueno, buen día, nos encontramos con Francisco y con Ezequiel de los pibes que acaban de ganar 9 a 4. ¿Cómo estás? Felicitaciones por ese triunfo. Bien, alegre y contento. Me equivoco, me equivoco en arriba. Bueno, párenme, contame, bueno, Ezequiel acá es el ETS el que los dirige un poco. Contame cómo es tu función, qué es lo que estás haciendo, cómo se formó este equipo. Y bueno, el equipo primero que nada, está formado hace años y la idea de nosotros es ganar todo lo que se viene. Bueno, y contame, vos fuiste el que metió varios de los goles, Francisco, contame, ¿tenías pensado eso? ¿Lo tenías planeado? Sí, se lo dediqué yo, nada, y al camarógrafo que elige, me saqué fotos y le hacen los goles. Y contame, ¿son de juntarse en la semana, practican? No, no, somos todos amigos ahí y jugamos hace tiempo. ¿Y son de salir en la noche? No, no, yo al menos no. Ah, bueno, entonces esto fue porque estaban bien preparados. Ah, mérito, mérito. Bueno, contame un poco más, ¿fuiste elegido vos, Ezequiel, como el que dirige el equipo? Este, la verdad, era jugador, pero como soy uno de los que armamos el cuadro, me quedé mejor en la parte directiva, que iba a ser la mejor y está. Bueno, ¿y cómo fue que surgió? Contame un poquito de los orígenes de los pibes. Y los pibes se formó primero una rivalidad con un par de los gurises y después la idea fue, de tanta rivalidad que teníamos, sumar los dos cuadros y fue lo que se formó hoy en día. Bien, ¿siempre estuvieron acá con lo del fútbol 8? Siempre estuvimos, sí. Primero, los primeros años, campeonato de fútbol 5 y después, como el plantel se agrandó, la idea era irse para grandes cosas. Bueno, y ahora con la posibilidad de clasificar, ¿cómo se siente? Contento. La verdad que los gurises volaron todos los partidos, literal. Bueno, felicitaciones por el triunfo, se van a llevar dos kilos de helado. Felicitaciones por los goles y vamos arriba en lo que viene. Ahora podemos mandar saludos a todos los gurises ahí, que son ellos los que están volando. Bueno, mándale, mándale. Bueno, saludos al chelo ahí, que el chelo no tenía que haber jugado hoy, pero bueno, viste cómo viene igual, le dimos una mano al Botija para que llegue. Y al Jorjito que también, es otro de los que está volado. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. ¡Gracias!